La situación es que yo tengo casi un año y tengo aquí luchando con él, durante dos viajes. Que Alejandro Luzardo, conocido como Tocito, él vive en el mismo barrio que yo vivo. ¿Dónde? Calle en los jardines. ¿En dónde? Calle C. Entonces él, espero que yo saliera a llevarle una comida a mi mamá, como a eso de las 4 de la tarde. Entonces espero para meterse donde yo vivo. Me rompió la puerta, me llevó un medio saco de caldero, que tenía 5 mil pesos. 5 mil pesos, una tensión, casi todo me llevó. ¿Cómo? Entonces después que yo luché mucho para que los que tenían ofrendos, los soltaron, pues 25 mil pesos. Y todavía él me está amenazando a matar. ¿Qué te dice él? Que me va a matar. ¿Tú tienes temor? Sí. Tienes temor y tengo pruebas aquí donde dice que me iba a robar. Y todavía la prueba parece que no es suficiente. ¿Y qué te dijo él entonces? ¿Qué te ha dicho luego? No, él pasa por allá, me amenaza y todo. Él vive en 6 años, yo vivo. Yo temo por mi vida porque tengo dos niñas chiquitas, yo no quiero que me le pase nada. ¿Qué tú le pides entonces? Yo le pido a la justicia que ponga atención, que se ponga a hacer su trabajo como tiene que ser, porque el ladrón anda suelto mientras otras personas que no hacen nada están presas pagando por lo que no hacen. Yo le pido que esté un ministro de la justicia. ¿Cómo que se llama la persona? Alejandro Ghisar. He conocido como Pepito de la Iglesia. ¿Dónde es eso? Él es Ortiz. ¿El nombre tú eres? Jessica Petalcentre.